Él es un niño y ha venido a promover la paz Con poemantas y con muchos libros, él luchará por la paz Él es un héroe que ha venido desde Apathingán Todos los niños gritan su nombre, su nombre es Poemán Todos los niños gritan su nombre, su nombre es Poemán Poemán, el superhéroe de todos los niños, es su mejor amigo Muchas aventuras, todos han vivido, siempre a través del libro En las escuelas, también en la plaza, Poemán luchará por la paz Todos los niños gritan su nombre, su nombre es Poemán Todos los niños gritan su nombre, su nombre es Poemán Poemán